Hola, mi nombre es Patricio Tielemann y bajo mi proyecto solista de música de videojuegos llamado Pokerus, quiero presentarles mi próximo trabajo llamado Pokémemoris. Pokémemoris es mi tributo a casi dos décadas de los juegos que más amo y quiero rendir mi homenaje personal a la banda sonora de toda mi vida. Desde el rock, metal, blues, jazz y varios estilos, el proyecto contendrá más de 50 tracks que viajarán desde los primeros juegos de Game Boy hasta los que jugamos hoy en día en nuestras consolas portátiles. Será un doble álbum con el que celebraremos el aniversario número 20 de la franquicia. Principalmente soy guitarrista y bajista, por lo que todos los demás sonidos de mis arreglos son instrumentos virtuales. Actualmente mi humilde home studio no da para mucho abasto para lograr la mejor calidad posible que este proyecto merece. Y es aquí en donde entran ustedes. Con su apoyo al proyecto podré mejorar mi equipo de grabación e instrumentos, además de costear la fabricación de los discos físicos de Pokémemoris, mientras ustedes reciben buenas recompensas que van desde mi trabajo digital hasta posters, stickers, discos, ilustraciones y canciones personalizadas, hasta tocatas privadas y mucho más. Muchos sabemos que intentar llevar a cabo este tipo de proyectos musicales no es algo fácil, pero con la ayuda de la mayor cantidad de entrenadores posibles, este humilde sueño de Pokéfan podrá ver la luz. Celebremos con música los 20 años de Pokémon. De verdad, muchas gracias a todos que desde ya aporten con su granito de arena a Pokémemoris. ¡Gracias!